Con una deuda de 7 mil millones de pesos, el gobierno del estado iniciará el próximo año tras el pago de la nómina magisterial del 2015. En entrevista exclusiva, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, aseguró que el gobierno del estado no tiene el recurso para cubrir el pago de nómina, sin embargo pedirá el recurso a la federación para que los integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se queden sin sus pagos. El Secretario General de Educación Pública ejerce una y media vez más recursos que el total de los gastos de inversión del gobierno del estado, sin considerar la inversión federal. Entonces son temas muy complejos, es la realidad del estado, ese es en lo que está empeñado el propio gobernador del estado, el poder ejecutivo, buscando, gestionando, tratando de que el estos temas no impacten en la economía precaria de Oaxaca, en la derrama que esto entraña para toda la actividad comercial, industrial y de servicios. Alfonso Gómez aseguró que el Congreso no está trabajando, por lo cual no se ha podido legislar al respecto, es por ello que es importante que todas las fuerzas revisen la ley estatal. Yo destacaría ahí un punto central, la ley estatal de educación no será lo que definitivamente cambie, marge un nuevo o muy diferente rumbo en términos de la administración de los servicios educativos. Sin duda establece ahí posibilidades para que la sociedad oaxaqueña, padres de familia, maestros y gobierno vayan definiendo procesos educativos más acordes con la realidad nacional. Pero lo que está en disputa ahorita y con mucha preocupación para muchos maestros es la parte económica administrativa. Con imágenes de Citralia Aragón y en Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.